Porque en el municipio de Guanay el día lunes también se registró un incendio de magnitud que fue atendido por los propios pobladores del lugar. El fuego descontrolado afectó algunas viviendas. Al momento en el sector se reporta contaminación ambiental, además de que no todo el fuego fue controlado porque a raíz de los vientos este se ha revivado. Pobladores piden además el apoyo de las autoridades para evitar un mayor prejuicio. Quisieramos pedir a las autoridades gubernamentales apoyo en el tema de tuberías porque se ha quemado en gran cantidad por todos los sectores que venía abasteciendo a las poblaciones. Nos hemos quedado aparte de que está incendiado sin agua potable, sin cañería, sin tubos en esos sectores. Y pedir a las autoridades que puedan atendernos lo que es el municipio de Guanay y a través de este medio de comunicación llegar a solicitar ese apoyo a nuestro gobernador, a las autoridades correspondientes puedan atendernos en ese tema, en lo que es.